Seguimos entonces con el segundo grado que tiene representación de los personajes históricos. Soy Francisco Simón Bolívar, nacido el 24 de julio de 1783 en Caracas. Soy conocido como libertador de hasta todo militar estadista. Mis dotes contribuyeron de manera decisiva para conseguir la libertad de Venezuela. Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, del dominio español. Gracias. Buenos días, mi nombre es Manolita Sánchez, nací en Quito, Ecuador. ¡Wii! ¡Wii! Fui la compañera sentimental de Libertador. Me llamo la Libertadora de Libertadores. Muchas gracias. ¡Bravo, bravo! Buenos días. Buenos días. Yo me llamo Cayorina. Nací en alrededor del año 1545, en tierras cercanas de la poesía Craywa, entre los comunagotos que poblaban en toda la zona norte ahí estaba el suave de enfrentar a los mejores capitales que enfrentaban al ejército al ejército de de toda la corona española y así todas las terapias muchas gracias buenos días mi nombre es Eulalia Ramos de Chabelán conocida como Eulalia Buros nacido en una familia rica y mi vida para la construcción de una república libre gracias buenos días mi nombre es Cecilia Mujica y le voy a contar un historio fui una ángel muy noble conocida como Martín de la libertad con mi democracia mi democracia para mi está a la cual fui cuando me da muerte mi fronteras mi fronteras palabras mi fronteras palabras para mi no para mí no yo fue no tuviera gloria de suerte pero fue la gloria de mi vuelta Buenos días, mi nombre es el Generalísimo Francisco de Miranda nací el 28 de marzo de 1750 soy hijo del Capitán Sebastián de Miranda natural de las Islas Canarias y doña Francisca Rodríguez Espinoza natural de Caracas y mi misión fue luchar por América Buenos días, mi nombre es Roy Millán y yo le voy a presentar una documentación sobre José Antonio Suárez su nombre completo era José Antonio Cayetano de la Trinidad muchas gracias muchas gracias vivió junto a sus padres Juan Pedro Hernández y José Antonio y José Anzuate desde muy joven participó en importantes batallas junto a Simón Bolívar, Francisco de Miranda, entre otros personajes buenos días buenos días, mi nombre es Julianis Romero Márquez vengo a presentar a José Antonio Suárez ¿qué pasó? vamos a darles vamos a darles aquí, aquí, aquí buenos días, mi nombre es Ana Gabriela y yo le hago muchas gracias muchas gracias muchas gracias buenos días buenos días, mi nombre es María Simón Rodríguez murió el 50 de noviembre de 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 Simón Rodríguez nació en Caracas el 28 de diciembre de 1769, pedagogo, escritor de danzas y obras, fue maestro del libertador Simón Bolívar. Unos días me llamo Ángeles Daniela, vengo a hablar de Simón Rodríguez. Simón Rodríguez era expósito. Comenzó como maestro en Hijo Expósito. Su vida activa de maestro la comenzó en mayo de 1791, cuando el cabildo de Caracas lo admite para ejercer el cargo en la escuela de primeras letras para niños. Impartió clases a Nina Simón Bolívar. Llegó a tener bajo su pupilaje a un grupo de niños que para finales del año 1793 ascendía a 114. Buenos días, yo llamo Brian, vamos a hablar de Simón Rodríguez. Simón Rodríguez influyó en Bolívar ya con la intrusión en diversas materias y en el carácter de 1826. Los dos amigos se perdió un burro de rastro para no volver a topar. Buenos días, ya me llamo Lisandrín López, ya me llamo a hablar sobre una de las ideas de Simón Rodríguez. Se habla educar a todo el mundo sin distinción de razas ni colores. No nos alicinemos sin educación popular, no habrá de hablar a la sociedad. A continuación, mi compañero es el hijo. Hola, me llamo Jesús Daniel y le vengo a hablar de Simón Rodríguez. Incluir no es educar, enseñen y tendrán quien sepa, eduquen y tendrán quien haga. A continuación, mi compañero, Luis Andrés. Hola, buenos días, me llamo Orángel y le había hablado de Simón Rodríguez. Sin duda alguna fue un gran hombre. Falleció en Amotame, Perú, en 1854.